El pugilista veracruzano Tomás, el gusano rojas, ya se encuentra preparando lo que será su próxima pelea en el mes de octubre. El oriundo del puerto se encuentra a la espera de su rival. Sí, bueno, ya estamos esperando la confirmación del peleador, de Johnny González. Está en práctica con los promotores, con mi representante, para ver si estaremos enfrentándolo. En octubre, posiblemente aquí en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues, nos matamos en espera y bueno, contento, no contento porque sabemos que sería una pelea buena para nuestro pueblo Jarocho, nuestro puerto de Veracruz y una pelea importante para mi carrera. Por otra parte, el gusano comentó que espera recibir nuevamente una oportunidad de pelear por un título mundial. Estamos en práctica todavía con Maruño Suleimán, perdón, para ver si nos da la oportunidad de disputar un título mundial. Si no se hace con Johnny González, que sería el título internacional del Consejo Mundial, sería por un título. Vamos a platicar con Maruño Suleimán la semana que viene, a ver si nos puede dar la oportunidad. Ya después de seis victorias consecutivas que tenemos, creo que ya nos merecemos una oportunidad y bueno, estamos buscándola. La pelea del pujil veracruzano se tiene programada para llevarse a cabo en el Auditorio Benito Juárez, del Puerto Jarocho. Para más deportes, Lucio Huerta.